El mensaje de amor Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño por Porto Viejo, mi corazón Un mensaje muy sentido a la esquina de Pérez quiero dejar Con un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres venimos a barranpear Que viva mi Porto Viejo, que viva el Concorde, lo mejor Viva Manaví con su capital, la esquina de Pérez tradicional Viva Manaví con su capital, la esquina de Pérez tradicional ¡Arnulfo! ¡Vamos a los 107! Para ti, yo de la linda ¡Me lanzo! ¡Ay! ¡Jome! ¡Jome les da la bienvenida! ¡Jome les da la bienvenida! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Las palmas fuertes! ¡Jomero! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar ¡Ayer en el sindicato de choferes! ¡En el mercado, mis amigos! ¡En tu fiesta! Tierra hermosa de mis sueños Te quiero para mí Teje, teje, tejedora Para mí Tierra hermosa Como eres Son preciosas Son pedazos y son peyes de canta ¡Como! ¡Oba! ¡Oba! ¡Me saludo al Carmen! ¡Chone! ¡Hipi Japa! ¡Manta! ¡Charapotó! ¡Ay! ¡Maraví ¡Qué hermosa! ¡Un mujer! ¡Son preciosas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Calceta, pulín! ¡Zampallo! ¡Bahía! ¡Bahía! ¡Bahía!